Este ministerio afortunadamente está colmado de familias, niños y jóvenes que han venido a recibir sus sillas de ruedas. Son sillas de ruedas que no son posturales, pero que los reciben porque justamente nos hemos puesto en contacto con la familia Lichinsky a través de ellos, la fundación La Calandria, que es la fundación que ellos administran y nos han ofrecido 30 sillas para poder brindar a nuestros alumnos. Así que rápidamente, en coordinación con la fundación, con la familia Lichinsky a quien quiero agradecer profundamente, hoy han estado aquí la mayoría de los familiares, agradecer profundamente este acto de solidaridad porque hemos podido ver y apreciar la alegría de estos chicos al recibir sus sillas de ruedas. Cuando hay este tipo de actitudes solidarias, ¿cómo toma el gobierno de la provincia para con la gente? El gobierno de la provincia aplaude y celebra este tipo de acciones solidarias. Nuestro gobernador siempre dice que debemos estar trabajando mancomunadamente todos juntos, no solamente el Estado, el gobierno, sino también la actividad privada, en este caso una fundación, una familia muy pujante, muy reconocida de nuestra provincia que realmente tiene este tipo de actitudes. Por eso, el gobierno de la provincia celebra, festeja y profundamente agradece a la fundación y a la familia Lichinsky por este hermoso acto de amor de solidaridad y puesta en valor de acciones como la del amor al prójimo que son necesarias para nuestra sociedad. Ministra, ¿esto va a continuar? Sí, afortunadamente el trabajo va a continuar, ya hemos estado en conversaciones con ellos. Hay escuelas que nos han pedido un poquito más y no hemos podido cumplir porque fue 30 la cantidad de sillas que han llegado en esta etapa. Pero estamos realizando las gestiones para que en el año 2020 podamos recibir unas más. Estas sillas vienen de Israel en containers, o sea que las gestiones son muy arduas, que hace la fundación y que por supuesto cuando lleguen serán distribuidas a las escuelas. Ministra, muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Chicos, si ya están de vacaciones, felices vacaciones y felices fiestas.